Un total de 360 inmigrantes sirios desembarcaron este sábado en Calabria. Ellos habían sido abandonados a su suerte por la tripulación, aseguraron los supervivientes. Estos migrantes pagaron entre 4.000 y 8.000 dólares por la travesía, según un funcionario italiano. Desde el 20 de diciembre, tres cargueros con cerca de 2.000 personas a bordo, en su mayoría sirios, han llegado a las costas italianas. La utilización de mercantes es una nueva tendencia dentro de un problema que los gobiernos europeos no pueden ignorar más, declaró el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Europa. Un portavoz de la Unión Europea prometió que en 2015 se dará prioridad a la lucha contra los traficantes de personas. Más de 160.000 inmigrantes clandestinos llegaron a Italia en 2014, es decir, una media de más de 400 al día, principalmente sirios y eritreos.